Santos Amado Rivero Maggi Más conocido como Santos Maggi Nació en la ribereña ciudad de Concordia, Entre Ríos El 14 de febrero de 1933 A la temprana edad, de 13 años Su padre le compró un bandoneón Y desde entonces comenzó su amor por la música A los 18 años se muda a la porteña ciudad de Buenos Aires Para estudiar con los mejores maestros del instrumento de aquellos tiempos Destacándose con Cristóbal Ramos Quien luego de meses de estudio Le recomienda para tocar en la orquesta profesional del maestro Domingo Federico En la orquesta de Varela fue director aproximadamente durante un año Luego sale de gira a Colombia con Armando Lacaba Y a su regreso integra las filas de Mariano Mores en el año 1985 Haciendo juntos, por primera vez, giras en Japón, Estados Unidos y Brasil Después de cuatro años, va como bandoneón de Alfredo de Ángeles Con quien viaja a Chile En 1985 tuvo una participación en una película norteamericana llamada Naked Tango En 1992 se incorpora al elenco de Forever Tango Uno de los espectáculos más representativos de nuestra música popular Por su prestigio nacional e internacional Recibió en 2006 un reconocimiento del Senado de la Nación Gestionado por la senadora Laura Martínez Paz de Cresto Fue bandoneón solista del Teatro Colón Y participó en tal carácter en el ciclo Música de Cámara Contemporánea En Saga y Cultural 1994 Como compositor, tiene una abundante obra Que abarca a más de 100 Principalmente, tango y música popular Incursionó en la música culta Volvió a radicarse en su ciudad natal Donde creó un cuarteto típico Que actúa en forma permanente Desde el 2011 hasta la actualidad Donde creó un cuarteto típico